Una pareja de esposos decidieron salir una noche a pasear por ahí. Contrataron una niñera a la cual dejaron a cargo de los dos niños pequeños. Cuando los niños se durmieron, la chica subió al cuarto principal para ver un poco de televisión. Minutos más tarde, el teléfono celular del padre de los niños empieza a timbrar. Este contesta, diga, sí, habla Alison, la niñera. ¿Está todo bien por allá, Alison? pregunta el padre. Sí, todo bien, señor. Llamaba para preguntarle si acaso podría poner una sabana o algún mantel encima de la estatua del ángel que tienen al lado de la ventana de su cuarto. Es que me pone nerviosa. El padre guardó un silencio tenso durante algunos segundos. Alisson, escucha. Toma a los niños y sácalos cuanto antes de la casa. Yo mientras tanto llamaré a la policía. Nosotros no tenemos ninguna estatua de un ángel en la casa. Cuando la policía llegó a la casa, se encontraron los cadáveres horriblemente mutilados de la niñera y los dos niños. Nunca se encontró una estatua de un ángel ni nada parecido. Esta es una historia que sucede en una ciudad muy grande. Le sucedió a un taxista. Un día salió a hacer un turno nocturno, ya que en fin de semana y quincena, las salidas de las discotecas son muy congestionadas. Era una noche fría y de lluvia. El taxista vio a lo lejos una chica en una esquina. Esta detuvo el taxi. Le entregó un papel al taxista con una dirección escrita que estaba al otro lado de la ciudad. El taxista la llevó, pero sentía un ambiente frío durante el camino. La chica tenía una mirada de tristeza y dolor. Esta apagó el taxi y entró a su casa. El taxista fue a su casa y al día siguiente debía ir a comprar al mercado con su esposa. Al montarse al auto, vieron que había una bufanda en el asiento trasero del auto. El taxista le dijo a su esposa que tal vez era de la chica del día anterior, así que fue hasta la casa de esta a devolverle la bufanda. Cuando tocó la puerta salió una mujer anciana. El taxista preguntó por la chica que vivía ahí. La mujer desconcertada le dijo que no vivía ninguna chica ahí, que si la podía describir. Este la describió y ante cada palabra que el taxista comentaba, la mujer ponía máscara de desconcierto y miedo. Invitó al taxista a entrar. Lo primero que el taxista vio en la sala de esa casa era la foto de la chica de la noche anterior. Señora, disculpe, yo le hablo de ella. Y mire, es la misma bufanda que vine a entregar. La mujer le dijo, ella es mi hija. Ayer cumplió tres años de muerte. La mujer le dijo, ella es mi hija.